¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí viene una grúa! ¿Qué envió una ambulancia también? Sí, pero bueno, ya si tus bomberos han terminado su labor ya los puedo mandar a la base, tío. ¡Me escucho! ¡Voy! ¡Vale, ya está! ¡Enseguida, señor! ¿Qué ocurre? ¡Oh, viene justo! ¡Vamos para allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces la zona que hay? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces las claves? ¿Está saludable al canal? ¡Se Justin! Como yo... ¿Como? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carol! no lo llevo a la muerte de aquel el pecho del médico hay que ver si es decir por otro el pecho no hay que ser que nos muera, tío. Hostia, que tensión, tío acumulada. Ah, sabe que va a ser el próximo. No, no, es que el próximo ya nos vamos a cagar. Y como nos pongan en el próximo cuando estamos haciendo este, ¿sabes? Oh, una... que tienes una medalla ahora. Sí. Aunque no sé por qué, pero bueno. Ah, se ha caído tu nuevo lugar, tío. Sí, sí, ya me lo llevo el último. Ahí con el coche y corriendo, tío. Ah, mía. Ah, justamente me da una medalla. Mía, mía. Pues ya está, ¿no? No, falta una camilla. Uy, que he guardado el menú de abajo. Ya lo saco yo, tranquilo. ¿Sí? Sí, sí, saco una ambulancia con una camilla y ya está. Vale, vale. Y bueno, ya está. Esta, esta ya está hecha, amigos de... ...del canal de los solitarios. Esta ya está hecha. Ahora, nos han puesto esta para que nos relajemos. De la siguiente. Sí, claro. Sí. Esto es lo más fácil. Sí, más fácil. Grita. No hay una ambulancia que tarda un huevo. Vale. Bueno, pues ya está. Ya van a la base y ya está. A ver ahora. Se me hace raro que ya nos hayan puesto otra para agullarnos. Sí, no. Pero bueno, mira mejor. No es la primera vez que me pasa que se atranca. O sea, que no te dan ninguna emergencia. Pero no creo. Es un buen bug, la verdad. Ya. Bueno, pues ya está. ¿Ahora qué? A ver. Bueno, pues a tocarse los huevos, tío. Dos mil créditos, ¿no? Por haber terminado esto. Yo lo veo. Perdón. Cobro. Atención. Un civil sufre un brote psicótico que puede poner en peligro a otros ciudadanos. Deténlo cuanto antes y atiende a los posibles heridos. Yo, yo, yo. Vale, pues yo traigo a los bomberos. Doy por el hecho que se va a quemar algo, tío. Sí, un coche. Ya está. Ha apretado un coche ya. Voy para allá. Coche y las plantas. Ya empezamos, ya empezamos. Voy para allá la poli. Voy para allá el bombero. Espero que no... Que no matan a nadie. Pásame el turno un momento. ¿Qué? El turno. ¿Vas a matar a la tía esta? Creo que voy a ir más rápido si... Compro un helicóptero, eh. Vale, vale. Y eres más rápido, pero te gastarás más pasta. No, solo tres mil, tío. Ah, vale. Solo. Vale. Si nos han dado dos... No, que se escapa, se escapa, eh, tío. ¿Cómo se escape? Ah, vale. Echa para abajo. Si se fuera para arriba, yo la he mojado. Creo que está loca, tío. ¿Cómo se va a escapar? Venga, hombre, bomberos, venir. ¡Hombre, bomberos! Está quemando aquí todo. Ah, vale. Está aquí. Bueno, solo es un jardín, tío, eh, la verdad. Bien, cambio el puerto. Entendido. Vale, aquí están los bomberos. Recibido. Estoy en camino. Cambio el puerto. Antes de que me empiece el helicóptero. Sí. Ahí te veo, loco. Hala, ya está. ¿Ya lo detenido? Sí. Ahora sí que puedo aterrizar tranquilamente. ¿Me escucho? Ya voy. Vaya mierda. Bien. Un vehículo acaba de incendiarse debido a un fallo técnico. Extingue el incendio y evacúa a las posibles víctimas rápidamente. ¿Voy yo? Si ves tú que yo estoy con el incendio. Así se me va... ¿Qué pasa? Ah, un incendio, ¿no? Pásame el turno. Vale. Mmm... De esto mismo. Bueno, pero el mil ya está controlado, eh, tío. Uy. Esa música no me gusta, eh, tío. Algo va a pasar, jeje. ¿Sí? Bien, bien. Ya está, va. ¿Qué hacemos? ¿Te llevas el coche o no? Mmm... ¿Me lo llevo? Sí. Yo me llevo el que está aquí... Sí, yo no me llevo el que está aquí, tío. ¿Sí? Venga, todos al coche. Esta es tu segunda medalla. ¿Qué? Tu segunda medalla. Pásame el turno. Cagada. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Accidente de circulación con varios vehículos implicados. Atiende y evacúa a todos los heridos. Me cago, tío. Me cago, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que hayan dicho ahí seguido? Accidente. Accidente, pero más grande que el anterior, ¿sabes? ¿Qué enviamos? Ambulancia, ¿no? Por rato. A ver, yo... Sienta el puñete. Cinco. 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 Y como no sea parte rojo, va a petar también, eh, tío. Envío los bomberos ahí ya directamente. Vale. Acabo de apagar este. Voy hacia el camión, tío. ¿Se va a petar, tío? Porque... Traigo los bomberos ahí también, tío. Traigo... No, no, no. Ya va el mío. Bueno, pero tú también llevas bomberos para las penadas, tío. Vale. A ver, Lobo, tío. Saco ambulancias. ¿Cuántas? Vale, vale. Pfff, uno, dos, tres, cuatro, uno, cinco, seis, tío. Es el turno que hay, aquí hay. El turno. Toma. Otra vez, tío. Tío, ¿qué botas vamos a hacer? Eh... Espera, saco un coche poli, eh. Pero, ¿por qué te enseño? ¿Qué ha pasado? Uy, la ambulancia ¿No puede pasar la ambulancia? No tengo tenazas, tío Me cago en todo Coge la hacha Dime Las ambulancias No pasan, pero si eso Bájate Un rayo ha impactado en el centro de la ciudad Comprueba que no haya incendios o heridos Vale, voy para allá Venga, tío, hicimos una fábrica Ay, que va a provocar una peste, tío Yo también llevo los míos Si no, me se molesta, tío Las ambulancias las puedes apartar, tío Sí, sí, hombre, si tu policía apartas Sí, vale ¿Ahora? Sí, no Es para aquí desapartar el tráfico este Necesitamos bomberos Tío, coño Lobo ¿Qué tal llevan los bomberos? Sí, porque voy para allá Uy, mucho rojo veo en el mapa ya, eh, tío Y nuestros bomberos no llegan, tío Si están Chupando a ser uno entre ellos Le escucho Vamos para allá Vamos para allá Bueno Va a haber una explosión dentro de poco, eh Oye, cuidado con el accidente Hemos traído un montón de bomberos, no, 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 no Alec ¿Qué? ¿El accidente? Que no lo hemos sacado ni de los coches aún Yo ya, pues por eso Tus bomberos Mis bomberos se están apagando Yo ya he entendido Los tuyos están ni activos, tío No voy a hacer chiste Bueno, yo creo que estos cabrones no se han apagado nada, pero bueno ¿Si ellos dicen que sí? Creo que tendríamos que entrar dentro y que mis bomberos A ver, cuidado con tus médicos que voy a sacarlos ya, tío Antes de que mueran Vale A ver, voy a empezar a abrir ya Tenemos una alerta de incendio por cortocircuito Debes ir a extinguirlo Y si fuera necesario, también tendrás que evacuar a todos los heridos Tío, no me deis No Ahora casas, tío ¿Qué ocurre? Bueno Vale, va, ya saco yo, ya saco yo Se ve lo que sacan estos Los médicos, ahí los tienes ya, tío Vale Estoy cesando ya, a ver Ahí va un médico mío Venga, va, aquí, aquí Tenemos seis muertos aún No, muertos Joder, hay gente que está en estado crítico, tío Pero muy crítico Vamos directamente a por los de estado crítico, tío Yo voy para el incendio, el segundo incendio ¿Cómo va el incendio? Ah, apagado ya Se le falta el vehículo Ya voy A ver, ¿cómo va el incendio? Ya está A ver Es mío una grúa Oye, hay alguien más, ¿no? Aquí A ver Vamos para allá ¿Dónde te vas, compadre? ¿Qué ocurre? A ver, tío ¿Cuánto hacemos de gameplay? Le digo para... Si quieres que lo parta en tres En tres o en cuatro No sé, es que esto es súper largo esto Vale, igual Lo corto en partes de 15 minutos Pues guay, hazlo así Así ya hice una estrategia para rato Estoy enviando a mis bomberos ya para allá Madre mía Bueno, pero agradezco esto todo con bastante bien controlado, tío ¿Este qué le pasa, que ha muerto o algo? No sé, tío Joder, tío, te estás llevando todas las medallas, eh Sin quererlas, tío, joder, porque... Me ocupan, no es fácil Oye, tus ambulancias me... Me están tapando el paso Sí ¿Ves la grúa? ¿Después apartas? Vale Vale No, si la necesito aquí cerquita, coño Que me quiero llevar ya La gente Aquí te ayudo, eh, tío Yo me pongo con ese número de chiquito ¿Vamos para allá? ¿Tienes más mierda? Sí, pero en mi otro camino No, da igual, no más nada Con el pintor ya es suficiente Ahí se llega la grúa para sacar el coche y que no te den los créditos ya Porque creo que se queda un coche destrozado no te dan los créditos Afirmativo Joder, ella está muerta ya, lobo, tío Que se la lleven Vale, sí Yo te lo puedo llevar todo, tío ¿Qué ocurre? Disseguida, señor Desaparto ya los créditos A ver, hace tan grúas, tío Saco yo una, ¿vale? Vale, yo le saco otra Bueno, le saco dos Bueno, eso fue uno, así que Sí, ya está muerta, macho Qué asco Un vehículo acaba de incendiarse debido a un fallo técnico Bien, bien Stingue el incendio y evacúa a las posibles víctimas rápidamente Un poco más abajo del puente ¿Qué ocurre? Vale, yo me los llevo, ¿eh? El incendio de las casas ya está hecho Joder, le siento a este que es lo Accidente de circulación con varios vehículos implicados Atiende y evacúa a todos los heridos Y el accidente ya nos lo han dado como fallado, tío Pues que les den por culo, tío Ala Yo les dejo muertos, tío Y nos ocupamos por nuestras misiones que podamos ganar Eso no es muy profesional, pero mira Dime Alex Mira, arriba del mapa de la derecha Sí ¿Ves un punto amarillo? Un accidente Mira qué es Dios Carne sucia, hombre A ver, accidente de circulación A ver, sacamos la pala Bueno, si quieres Si quieres ¿Sí? ¿O qué? No sé No sé, yo estoy subiendo mucho, tío Seguimos Creo que damos más de 20 minutos Ah, ya lo dejamos para otra ocasión más fredulenta Más acelerando, tío Otro gameplay Sí, sí, sí Claramente ¿No? Pues que Un besito a todos Os quiero Pues nada Pues nos vemos en el siguiente gameplay Adiós